Es que lo que pasa es que tenemos que prepararnos porque lo que viene, este, lo que viene, mejor dicho, está de escena. Escena, tremenda escena la que vamos a armar ahora en un momento. Bueno Lina, y usted tiene hoy, es un suéter, digo así, ¿cómo se llama? ¿Suéter? Sí, es un suéter, sí señor. ¿Blanco? Blanco. Y ese, ese collar me lo regalaron. ¿Cuándo fue la última vez que lo lavó? No, ay, ¿cómo así que amarillo? Ay, no me hagas quedar mal. Yo sí parezco esper un camarón. Problemas de garganta, por favor, no me llamen que estoy ocupado, por favor. Yo les he dicho que cuando estoy en el programa al aire, no me llamen que estoy ocupado. María Resalva. Uy, llegó Hulk a... ¿Quién? Llegó Hulk a la pausa. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Sí, mira. No lo veo. Es que parece, parece un pez. Me refiero al pastor Héctor Manso. En este momento, él está en California y allí son las 3 de la mañana, 47 minutos. Qué madrugada tan fuerte la que le hicimos pegar al pastor Héctor, pero siempre él con su afabilidad, con su amor y compromiso nos atiende. No ha dormido muchas horas, pastor, gracias de verdad. No ha dormido muchas horas. No ha dormido muchas horas. No ha dormido muchas horas. Pastor, gracias de verdad. Dejé, ja, dejé, dejé de tú, dejé de seguir. Tienes lentes cuando me pongo frente a la cámara porque parece que tuviera dos bombillitos en los ojos. Mire, 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 nuestro querido productor. Hola, hola, Víctor. Me comió en este manager. Oh, Víctor. Uy, me gusta ese vintage. Ese me parece, parece un pez. Uy. ¿Qué pasó? Venga, rápido, mire la pantalla, Víctor. A ver, voy para allá, voy para allá. Rápido. ¿Y dónde estás? Oye. Wow. Congratulations. Eso es estar en escena. La redujo a maldad. Me creyeron. Me creyeron. Su esposa sola por allá, abandonada, qué sé yo, y usted ocupado de sus tareas y mire en el lío en que nos metió. Por eso usted me hicieron caer el pecado. No, pero asuma su responsabilidad, don Adán. No, 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 no. No, 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 yo me dejé guiar por una mujer. Sí, ve. Por el amor de una mujer. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo más hermoso de mi vida. La monarca del máster, o cómo quiere, la reina del máster. La reina, gracias, sí, como la reina, gracias, gracias. La reina del máster. Ok, por favor, pásenle la corona a la reina. No, no, matriarca no, 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 no. Ah, sí, no, es que, es que la corona ya la tiene, en una muela. Bueno, el tío. Carlitos. Señor. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Uy, no, mire esa pinta que tiene ahora. Eso. A mí sí parece que está enojado el Carlitos, pero es muy buena persona, sí. Por ahí estuve inscribiéndolos en ese face, como estaba vestido. En el fengul, en el fengul. Estaba disque de Adán. Estaba disque de Adán, ese chip. Ay, ese muchacho tremendo. Me hizo reír. Me reí demasiado mi poni. Ay, espere que se me cayó la caja. Mejor, para que no comes tantas almohábanas. Bueno. Pausa. Ciervo, déjeme mirarle la cara, porque le estoy mirando a usted, le estoy mirando a la pelada. La pelada. Ay, voy a compartir mi pantalla, linda. No sé. Espere, 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 espere que le voy a compartir mi pantalla. Por favor, revise bien, ¿no? Sí, no, mire, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Mire, ahí está, mire. Ay. Ay. Nos van, qué galán. Uy, yo quiero Isel y María. Qué rico. Cuando Dios me permita volver a Estados Unidos, me gustaría ir. Y hay un lugar donde venden pollo. Ya saben que... Salamero, tan salamero, no. Cuando Dios estaba soñando. Ay, qué chicanero, o sea, que quería comer pollo. ¿Dónde compraste ese gusto tan bonito? Ah, sí, eso lo compré en un outlet, en un outlet en la ciudad de Barstow, California. ¿Ciervo? Ciervoto, dígame. Alberto dice que lo invita y lo espera allá en Estados Unidos, en Chicago. Ahí lo va a invitar para que estén ahí comiendo pollito. Yo quiero ir también. Yo quiero lentes de contacto, mejor sin gafas, ¿cierto? Pero no puedo ver. No, pero es que pan no tiene eso. No puedo ver. Ay, qué chicanero, o sea, que quería comer pollo. Tiro un poquito más para que se llevan más abiertos, ¿cierto? Sí, me tocó verla con estos ojitos. Mire, vea, estos ojitos que usted ve. Bienvenidos a la casa del ritmo. No sé, nombres así como apodos que usan, pero pues eso, digamos que para ingresar a una reunión en Zoom, pues no es muy bueno. O también se tiene a veces el nombre corporativo, ¿sí? De la empresa o algo así. Entonces, pues que cambien el perfil, allí en perfil, allí en Zoom, con eso, con su nombre y apellido, para poder nosotros aceptar el ingreso a la reunión. Pausa. Tengo una sopa de gato que es tradicional de Zoom. Sopa de gato. Uy, ¿cómo es esa sopa de gato? Lo que yo tengo es un gato, pero gordo y grandote, ¿oyó? O sea, bien sustancioso. Eres un monstruo. Everybody. ¿Cómo es? Hugs to everybody. To everybody. Everybody. Yes. A ver, busquese una sonrisa por ahí. Eso, eso, mire. Esos gafas eran de Marta. ¿Cuál es de Marta? ¡Es mi venganza, Spanky! Usted me dijo que les mostrara, mire, mire. Ay, su cactus, muy lindo. Ay, hermoso. Está florecido. Sí, mire, tiene una florecita roja. A ver, yo aún no lo observo. Muy lindo. Gracias, Erika, gracias. El cactus. No me parece que este chico sea muy listo. Mira, ahí ya apareció la foto suya con el puntico, Nelson. ¿Cuál? Ay, sí. ¿Dónde? Ay. No, lo que pasa es que... Una pequeña espinilla. Tremendo punto negro. No, Erika, pero qué puntico. Pausa. Pasando, inspeccionando. A ver, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que están haciendo esos muchachos? Ahí está el director Juan de Jesús. Abrazo, doctor Juanito. Que Dios lo bendiga. Pausa hoy martes con este calorcito delicioso. Nuestra voz lleva un mensaje de amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para, para. Ay, ya me asusté. ¡Me asusté! Ay, nosotras acá, que no sé qué, que la silla, Erika, no, es que esa silla a mí me corta la respiración y yo, pero a mí no, entonces... No, pero sí, porque le queda el estómago como no sé cómo hacía. Y a mí me ha ocurrido. La respiración, la respiración, no, la respiración. ¿La qué? La circulación. Ay, qué bruto, pocalicero. Ay, mire. Uy, uy. Ay, yo no los veo, a ver, voy a mirar por YouTube, a ver. Ah, linda. Vamos a ver, ¿dónde están ustedes? Ay, Dani, no, la pinta. Te ves muy bien con esa camiseta. Vamos, tío. Claro. Te la madre, padre. Pues aquí estoy en la playa. Oh, pareces un magnate. Parezco una mosca. Me dijeron por ahí cuando me puse mis lentes, ¿de dónde salió ese caballo de carreras? Qué pecado. Ah, pues le digo lo que me dicen, Erika. No, pero son muy crueles contigo, vaya, qué amigos, qué amigos que te dicen todas esas cosas tan peyorativas. Parece que pareces un pez. Ah, pero ustedes, señoritas, están muy elegantes hoy, me gusta verlas, se ven bien. Gracias, gracias. Elegantes. Gracias, gracias. Ricas y sencillas, dicen por ahí. Pero estoy aquí limpiando mis gafas. Ricas, pero en vitaminas, porque plata, no mucha. Plata hasta en las muelas. Adelante, parce. Listo, bueno, parce, por acá. Suena como... Suena como raro. Suena como no, no, no. Saludarlo ahí, Juanito, de Taras de Bastidores. Juanito, el pollito Juan. El pollito Juan. Bueno, había una canción que era el patito Juan. Encontré al patito Juan en la calle de San Juan. Miren que me alcancé a afanar por algo, Uriel. ¿Qué pasó? Y es que vi a Lina y yo dije, ¿y Lina por qué me mira y me mira y me mira? No, era que se había congelado la imagen. Cocido boyacense, dice Lina. No, y eso que ya es boyacense. No, yo no soy boyacense. Yo soy risaralense. A ver, pausa la ave. Bueno, yo ya me puse la camiseta. No sé si esta de Marta me queda bien. Sí, le queda un poquito apretadita, pero bien. Pero ¿por qué mi camiseta se ve como desteñida? Sí, yo también estaba pensando eso. ¿Por qué se ve desteñida? Ya te puso color. Ah, bueno, eso. Ahora sí. Y yo dije, uy, ¿pero qué le pasó a mi camiseta? Es que para quitar la cara amarilla, pues tenía que poner un filtro. Pues como la camiseta es amarilla. Tranquila, déjeme la cara amarilla así, Juanito. Yo sí parezco esper un camarón. A mí que no me falte mi cafecito, azúcar y lechecita. Ay, qué rico. Y la cajita de dientes. No sea impertinente, no sea impertinente. No se aguanta nada. No se salió allí por la ventana. Venga. Ni siquiera tuve que pedírselo. Se levantó, se levantó. Pues yo no sé si la cámara no. Mire, hasta ahí. Justo la cámara. Si tiene la pierna depilada. Ah, sí. Cielos, qué macizo. La que sí está en pantalones. Y más que los oyentes, ay, póngase de pie a ver si está en bermudas o si está en pijama, ¿no? Entonces le ponen a uno como nervioso. Dice que póngase de pie, pero ya estoy de pie. Sí, ya estoy de pie. Voy a evitar el nerviosismo porque vamos a ir ya con otro grupo de oyentes. Uy, ve a esa. No, 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 saque esa pierna ahí. No, estoy guanto. Tiene pantalones, está tejerillo. Lo bueno no es solamente que yo no tenga problemas, que tenga una buena casa, que tenga un carro confortable, que consulte mi cuenta como lo voy a hacer en este momento. Uy, esta cuenta va avanzando. Está cuenta de cobro. Las personas decían en forma de chiste, ¿no? Ah, ya no va a haber Copa América en Colombia. Y pues yo la iba a ver en televisión. Ahora como es en otro lado, también lo voy a ver por televisión, pero qué pesar que no hay Copa América en Colombia. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Lígicamente con nosotros. Ya va como por siete millones porque no se ha podido todavía rellenar con los inquilinos. Gracias, hermano. Buena tarde. Ay, no me diga eso. Uy, ojalá se le solucione rápido ese problema. Y ese sí es un problema de la empresa porque ellos debieron haber primero para pedir esa autorización de esa cuestión. Unos momentos después. Pues imagínese, porque por ejemplo los servicios, lo que es internet y telefonía, sí son los arrendatarios. Una eternidad más tarde. Ahí se puede mirar, antes de superintendencia de servicios. Pues hay inconsistencias. Bien. Gracias, abogada. Pausa. ¿Qué dices? ¿Me pongo gorra o me dejo así? No, déjate así. O me pongo una pañoleta. ¿Eso qué de los jugos? No, esa es la de mi lente, Lina. Entre animales nos entendemos. Uy, una dama, Bogotán. Una dama rola. Uy. Qué cachaca. Uy, ¿dónde está ahora su cachaco? Cortés Gutiérrez dice, a mejor Carlos Gutiérrez. Ay, para que yo llegue a llegar. Es el viejo Jenkins. Lean bien. Ay, ¿cómo así? Lina, marcador para hoy en el partido Colombia-Brasil. Eh, Argentina. Ah, ya, ya. Ya dijo la final. Tomamos eso como una profecía, Dani. Colombia-Brasil. Porque no puedo hacer nada bien. Y destacar también el trabajo que ha hecho el profe Reinaldo Rueda. No le meten un gol a nadie. Gallina. Pero criolla. Ay. Nosotros amemos al mes, al coche de gallinas. Uy, sí. Bueno, yo estoy más enredado aquí. Hay dos ratones y no sé cuál es cuál. Lo primero que iba a decir es que Messi quedó campeón. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Bueno, ¿y quién está manejando la marioneta? A ver, mueva así. Yo lo estoy moviendo acá, mueva así. A ver, ustedes me muevan así. Mire, ya acá. Eso, eso. Mueva la mano, la mano. Yo quiero que mueva la mano derecha, a ver. Bueno, Mona, vámonos con... Perdón, Erika. Erika, ¿usted le dice el Mona? Uy, monita, regálame una moneta, monita. No, no, regálame una moneta. Uy, mano. Bueno, y si no, bájese de esas aguatillas. Es porque le puedo dar piso. Me gusta cómo te estás viendo en este momento, en el video. Ay, espéreme. ¿Cómo, espéreme? ¿Dónde? Uy. ¿Dónde, pero? Uy, uy, no, no, tampoco. No, eso no, hombre. A veces no. Oye, ya, Juanito, me mantiene alas. O algo así, o un aureola, Juanito. Algo así como... Uy, no, pero no, no. No, pero sin orejas. Quíteme las orejas. Uy, no, esto, pero ¿qué parece eso? No, pero ahí sí parece como por allá. Eso parece un ángel malo. Malo. No, quíteme las orejas, por favor. Yo ya estoy mareado aquí con este... Me llega un mensaje aquí. A ver, dice... De Lina. Nelson, ya son las 12.40. Y casi no me ha dejado hablar. Ok, listo. Adelante, Lina. Dígamelo al aire, tranquilo. No tiene que enviarme un WhatsApp para eso. Me hace leer. Adelante, Lina. ¿Usted quiere preguntar a Dani Muñoz? Ahí está, Ani. Ya sé la fama que tiene Dani, de veras. Guarda a la esposa, señor. Claro. Estamos felices por lo de puertas abiertas. Por favor, si llegamos a la emisora, ¿será que alguien nos recibe un detalle que les tenemos? Claro. Ah, claro que sí. Franklin, aquí lo esperamos. Diga, ¿a qué horas va a venir? Aquí estamos con las puertas abiertas, Franklin. Bueno, y Marta Lucia. Están ahí como, que no saben, pero eso es muy fácil. Escriban ahí. Como José, siempre te digo, José Miguel, Pedro es a casa. ¿Listo, hermano? Sí, ¿qué pasó del citón? Oh, sí, 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 claro. Claro, sí, aquí, sí, sí, sí. Es que estamos saliendo al aire. Sí, gracias. Adelante, Liquita y Uriel. Son instrumentos musicales de la región. Bueno, escuchemos entonces la guitarra. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Ahí está, ahí está la guitarra. Ustedes pueden realizar su aporte económico en Bancolombia. Cuente de ahorros número 2077. 578-8369. Daniela, hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo estar aquí hoy. Es la primera vez que vengo a Nuevo Continente. Bueno, ¿Daniela sí es colombiana o no? Sí, yo soy colombiana, bogotana, rola. Pero creo que se te está pegando el acento. Me da la impresión. Y se me pega, sí. Y se pega. Igual que a Mauricio, se le está pegando el rolo también. Yo no, yo soy rolo, rolo yo. ¿Rolo chileado? Pues Mauricio. De todo lo que ella pensaba, y sí, o sea, pues nada que ver, o sea, todo el pensamiento iba a originar a las letras, ¿sí? Otros dirán, bueno, estudiaron en la San Marino seis semestres de finanzas. Y hay esperanza, porque es que de eso se trata. Uy, peraí. ¿Cómo es que hablan los huilenses? A ver. No, pero no está Martín, que es el que sabe. Ah, pero tú sí sabes. ¿Dónde está Martín? Martín, ¿dónde se quedó? Martín se fue a... Ese debe estar comiéndose por ahí un insulso. Se fue a comer unas secundillas. Yo creo que sí. 009-22-98-99. Pues también en el número que aparece en pantalla. Sí, 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 ahí esté boyacense. Empezar por decir con mucho honor, con mucha vehemencia y con mucha verdad, que Boyacá es la tierra santa de Sudamérica. Uy, uy, esas son palabras mayores. Apenas dijeron, apenas dijo el doctor que es tierra santa, yo pensé que fue en Santa Fe. Y no porque el doctor sea de allá, ¿no? A mí me gusta, a algunos de ustedes no les gusta, pero a mí me gustan las hormigas de Santander. Ajá, sí, yo he probado como... A lo que corren rápido. Yo las probé y pues si bien es un sabor muy particular, porque es que uno no puede decir, no, es que es como esto. No, pero sí, medio, como que medio sabe a comerse uno un mani tostadito con patas. Un mani con patas. Los hermanos de Tunja alaban a nuestro rey. Y los hermanos de Tunja alaban a nuestro rey. Lo adoro yo, lo adoras tú. Lo adoraba Boyacá también. Mi vida colombiana es, por lo general, toda me encanta. No me gusta la sopa con los ojos de la oveja. Eso no me gusta. No me gustan algunas cosas que yo sé que él se las come. Parece bien, ¿dónde está Martin? Martin, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Yo estoy en Washington. ¿Tú estás en Washington? Yo estoy en Washington cerca de Libertad, de Colombia. Yo le he gustado. Mira, la verdad me encanta, uno encuentra un poco de cosas porque, bueno, estoy... ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que pasa es que este gringo estuvo viviendo al lado de Cristiano, de Cristiano, de Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Sí. Y quedamos tan atónicos con tanta programación de trampones que quedamos con esos oídos, pero bien abiertos. Por momentos, por momentos se le sale un seseo así como que no es gringo. Se le sale medio paisa hombre. Yo no sé por qué se le salió el paisa vea. ¡Eh! ¡Qué cosa tan impresionante hombre! Guerra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos. ¿Estás serio? Entonces, esa sí era música. Es que estamos rodeados de puros milenios, ¿no? Ustedes saben, en la misión ahorita somos, estamos, unos son milenios y otros son... Milenio. Es el viejo Yankee. Me regala una tacita de ca... ¿Y cómo lo diría, Lina? A ver... ¿Y cómo, para qué sería que vamos a hacer este ejercicio? No, pero bájese más las gafas, Lina. ¿Más? 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 Es que suena que se le vea la nariz. ¡Ay! 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 ¡Qué le taquen la nariz! ¡Y diable! Martincito, ¿será que tú me puedes dar una tacita de leche? Por favor, es que... ¿De leche? Es que no... Es que... Sí, por favor. De lactosada, de es que vaya, por favor. Ese día yo transpiraba porque igual teníamos unos minutos, un tiempo establecido para cada sección. Sí. Y resulta que arrancamos, muy buenos días, saludamos y cuando intento yo aquí remotamente entrar a la computadora y nada, y eso pegado, nada. Y de vuelta así, bueno, sí. Y entonces yo le di cambio, doctor Juan, sí, doctor Juan. Y él también habló. Y yo, sí, sí, doctor Juan. Y nada, que podíamos conectar la primera parte que iba con Víctor, que era la biografía del pastor Ignacio. Creo que los oyentes no se dieron cuenta. De pronto sí nos escuchaban como patinar un poquitico, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo internamente. ¿Y el general qué decía? El general qué decía. Y el general. El general. Ya ve el minuto, ya tiene que ir tal cosa. Y yo así, espérese, una computadora no me funciona. El general es Carlitos. ¿Y por qué el general? Bueno, le decimos en general porque pues tuvimos un coordinador para que nos apoyara con todo el tema del cumplimiento del guión, porque todo estaba, o sea, hubo reuniones previas a la semana organizando todo. Y Carlos Fernando Ballesteros, Bernate. Es una persona, digamos, que en cada compañía siempre se Epílogo Caracteriza por ser muy estricto en las cosas Cinco minutos después Lo que ha llegado a las seis de la mañana, él está acá a las cinco y media de la mañana Siete hojas después Así que eso lo hemos venido como observando durante todo este tiempo Veinticuatro hojas después Y por eso Carlos Fernando Ballesteros fue nombrado como el coordinador del cumplimiento de toda la actividad de Puertas Abertas del aniversario Y por eso le dijimos el general Bien, gracias, abogada El momento que tienen por la emisora ¿No te escuchamos, Martín? Yo me imaginaba que íbamos a pasar los audios de los oyentes, pero bueno A ver, Carlos Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy Aniversario 53 Exurdo, redimido Y Damian, la cantante de la oveja, de la oveja, de la oveja cósmica Dayana Dayana, perdón Es que Damian Ni con gama, oiga Es el viejo yankee Y esta canción, bye bye, la oveja perdida. ¿Qué busca el pastor? Vamos. Y los modernos como yo, yo sí soy moderno, usted ya está viejito. Vieja, vieja, vieja la forma de andar, vieja la pañera. Es porque le puedo dar piso. Herminda, y Herminda está también opinando sobre eso de Elson, mire usted, dice, sueño que la emisora tenga nueva programación y Dios le dé salud y nuevos locutores. O sea que nos cambia. Melcito, vámonos ya. Vaya listando sus cositas, Erika. Hay una mochilipa, ahí va listando sus cositas. No, se cambia las cositas del locker. Son dos, tres cositas que tienen el locker. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años. Ay, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya tiene los independientes. Opa. Ay, happy birthday to you. Ya, por ejemplo, con el pollo. Si uno lo tiene en cuadritos y utiliza, con que solamente haga eso, con un poquito de salsa de soya, ya ahí resolvió. Bueno, sí. O sea, esa mezcla del pollo con esas verduras y con salsa de soya, con eso resuelve rapidísimo y es muy rico. Bueno, eso es cierto. Pero si es para una sola persona, le tengo la más fácil, ir al restaurante. A ver. Este bueno, yo que te dijera. Vamos con oyentes, más bien. A eso se le llama estrategia. Digo, vea, dice, buenos días, emisora. Es que no lo tenemos aquí identificado, pero dice, buenos días, emisora Nuevo Continente. Una pregunta, bueno, para Héctor Manso, pero más adelante nos dice, mi esposo dice que, bueno. Eso fue a las cuatro de la mañana. Sí, sí, que sí, que arroz. Ah, no, aquí está diciendo, sí, arroz, sardinas. Ocho trasteos. Erika, ¿tú cuántos? No, no tantos. En la infancia, con mis padres, dos. Y acá en Bogotá, cuando nos vinimos, yo creo que, a ver, uno, dos, espérate, tres. Mexicanas y las venezolanas también tuvieron mucho tiempo su fama con topacio, con cristal. Pero no se las perdía, ¿no? Ay, Dios, me descubrieron. De, como de Arabia, como de, ¿qué país es este? Arabia, Afganistán, ¿no ves? Algo así. De Turquía. Marruecos. Turquía, Turquía, Turquía. De Turquía, que es el doctor Milagros. Le han puesto el título. Esa la ve mi mamá. Uy, sí, claro. Bueno, ese tono que ustedes escuchan ya es más moderno. Sí, no, yo quiero el de la ruedita, que uno le daba así, el nueve. ¿Cómo era que sonaba? Sonaba lo más de Cher. Tengo un retorno, chicos. Tengo, todavía sigo con retorno, Cher. Fer. Y resulta que todavía estoy, mejor dicho, del color de la chaqueta. Si alguien me quiere ver enojada. Si alguien me quiere ver enojada. A ver. Qué frío tiene, Erika. No, no, Eriquita, debe ser eso, Eriquita. Entonces, bañase con agua fría. Uy, sí. El agua fría dice que... Claro que se le está cortando. Eso. Abre el micrófono, Eriquita. Ese micrófono, usted llega, oprime ese botoncito rojo. Eriquita Ramírez reporta sintonía desde Cuautitlán, Iscali, México. Y dice que el perro es fucsio. Pero dígalo rápido, dígalo rápido. Cuautitlán, Cuautitlán. Otro vez, va rápido. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Diz que mucho yellow en la gaseosa. ¡Ah, qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Cuautitlán, Cuautitlán. Cuautitlán, Cuautitlán. Cuautitlán, Cuautitlán. Muy bien, guarito. Muy bien. Y se está celebrando, mire. ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Ay! Pausa. A veces uno extraña eso. Como que cada quien es como muy allá. Sí. No sé. Y yo no sé, Lina y Uriel, y amigos, perdóname, Urielcito. Esa que se habla. Pero, bueno, háblense primero. Y los oyentes también. Háblense primero, Uriel, porque... No, que hablando... Es que yo estoy tratando de... No, espere un momento, Uriel, yo soy contigo. No, no, mejor, Urielcita. No, me voy a caler, me voy a caler. No, entonces mejor Cinevaldo Rodríguez, mientras ustedes se me siguen. No, Cinevaldo. Ay, Uriel. Es un pez. Necesita, pues, un favor, así que yo puedo hacerlo, lo hago y... Uri. Bueno, Lina, también hay... Uri, ayude. Sí, sí, es que no, hay un mensaje. Uri, Uri. No, tranquila, que nadie la está viendo. A mí me gusta coleccionar gafas. Ay, a ver, pero siempre... O sea, déjanos ver tu colección, por favor. Gafas, pero... Yo nunca dije que eran de marca. Ustedes son las que están diciendo que... Mira. Ay, qué chicanero, o sea, hay que... Uy, uy, cómo le decimos. Es bellísimo. El sueño de Delson es tener una esmeralda en un diente. Y aquí, en este, en este que... Que se me cayó. Pobre cosita fea. Tengo cara de radio. ¿Alguna vez se han tragado un mosco? Sí. Sí. No, si yo lo recuerdo, no. Una mariquita. Pero... Usted sí, Juanito, ¿se ha tragado un mosco? No, una mariquita. ¿Una mariquita? Uy, no, pero eso sí. ¿Eso no es más grande? ¿Cómo así? ¿Dónde? Uy, gato. Más, más gomelo. Uy, qué... ¿Qué? 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 Uy, qué... La flor de harina y prepara los panes para los invitados. Ese gran significado. Más adelante, ya en Deuteronomio 8.3, que está en plena concordancia con Mateo 4.4, pues hay una manifestación donde se dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante, el texto va hablando en Juan 6.26, dicen... Este diente que tengo que... Sí, el de oro, ¿se lo ve? Sí, claro, el de... Déjeme ver su diente de oro. El de esmeralda. A ver, déjeme ver su diente de... No, de plata, usted no le alcanzó sino para plata. Mi presupuesto alcanzó para cobre. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Pero ojo, porque el cobre es el que más roban, ¿no? Ah, sí, sí, no, entonces... Completamente de acuerdo. Lina, qué gusto, sí, eso se roban todo y no, ya hasta se roban las tapas esas de la alcaldarilla. Sí, sí, no, qué horror, qué horror. Se roban el cobre de los alambres esos de... Del cable de telefónico. De las líneas telefónicas, sí. Uy, qué cosa tan tremenda. Es porque le puedo dar piso. Con esta enseñanza de la palabra de Dios. Así es, así es. ¿Qué dice por allá Juanito? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Juanito? ¿Qué dice Juanito? Es que una muchacha le estaba diciendo, no, que mire, que cuando nos vemos... No, 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 yo estoy ocupado, estoy aquí en el programa, no puedo. No, 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 está bien, no. No, 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 todavía no. Está guardando su corazón para esa sierva preciosa. Uy, esa sierva, esa doncella. Sí, señor. Sí, no, porque ahí está el garrote. Sí, está igual. Oiga, yo... Oye, me estás avergonzando frente a los magos. Fui de cacería. Se fue de cacería y lo cazaron a él. Y terminaron me cazando, me dejé, exactamente. ¿Qué hizo Juanito? ¿Qué hizo cualquiera de los días? El sábado lo mismo que mi mamá, el domingo lo mismo que mi mamá, pero ayer estoy haciendo todo el día trabajos. Todo el día. Muestra los moretones, Dan. Uy, no, pero no, que sí, sí están aquí, 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 no, ahí sí. Una vez me hicieron levantar la piernita, pero no, hoy no, hoy no, no, no. Levantésele, levantésele. Pues yo no sé si la cámara, no, mire, hasta ahí. Justo la cámara. Si tiene la pierna depilada. Y mire. Antes. Bueno, pues un gusto saludarles y, y bueno, pues yo estaba por ahí escuchando y yo sí, no sé si Nelson Dani se acuerda cuando le tocaba a uno escuchar por radio las radionovelas. Y, y, y por qué me pregunta a mí, no a Uriel, ni a Lina, es que, es que no, a por los años, ok. Es el viejo Jenkin. A ver, foto, que nos tomen una foto, que nos van a tomar una foto, miremos hacia allá, a ver, listo, que nos tomen foto. Eso, listo, se le acabó la batería a la cámara, ¿qué pasó mi, qué pasó mi, mi soldado, mi soldado Sánchez? Ahí sí, claro, tiene que ser 22 de pecho. Yo me llamo Martín Lutero. Padre era abogado y se me fue la señal, pero no sé si estamos al aire en este momento, creo que se fue la señal al aire. Bueno, ¿me pueden, por favor, decir si estamos al aire en este momento o no estamos al aire? Sí, estamos al aire. Por eso estoy diciendo que sí estamos al aire. Entonces, ¿por qué no tenía retorno? Increíble que en 1523 se estuviera. Ahora sí volvimos al aire. Creo que ahora sí estamos al aire. Que de François, François Mitterrand. Ah, no, este es otro. Este, bueno, yo creo que... No, aquí no hay argentinos. Vamos a... Creo que se tiene que hacer una toma dos. Voy a decir... ¿Juanito? ¿Juan? ¿Qué ímpetu que tuviste para enfrentar a los getrarcas? ¿A los getrarcas? No, digo, a los jerarcas. Juan, que por allá en... En el año 1512. Pero acércate al micrófono, Martín. En el año... Por allá en el... Me preguntaba frecuentemente qué hacer. Apaga el celular, por favor. ¿Y sabes que nosotros tenemos muchas diferencias? Es verdad. Tú, por ejemplo, eres francés. Soy al alemán. ¿Qué más? Bien, ¿y tú cómo estás? La verdad es que continúe. Gracias. La radio de los que tienen oídos para oír. Gracias. 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 El trabalenguas tiene que decirlo, Juanito. A ver, Juanito. Tengo miedo, tengo miedo. El trabalenguas dice... Y si por gracia ya no es por obras... Ahí se van... Pero venga, la saludamos. A ver, hagamos aquí un... Un break. Un break. Más rápido, Tyrone. Maravillosa. Así con una sola respiración y a la mejor... Y a la mejor velocidad. Para que se pueda llevar el reloj. Sin condiciones, sin condiciones. Muy bien, Romanos 11.6. Y dice... Y por gracia ya no es por obras de obra de manejo... Acaba de perder su reloj. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y por obras... Ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. Y se le salió... Y ya no es obra. Y ya no es obra. Ya no es obra. Y si por gracia ya no es gracia. Ajá. Ajá. A ver, ¿cómo sería? Y si por gracia ya no es gracia, si por obra ya no sobra. De manera que... La gracia no es gracia, si por obra ya no es gracia. De otra manera, ya la obra ya no sobra. Ajá. 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 Mi familia Parece un pez De los reyes serán Eso Se murió Yo soy muy gallina Para los deportes extremos Si usted es gallina Tiene que hacer como una gallina Por favor Porque si usted dijo Y usted tiene que hacer A ver A ver Pero tiene que hacerlo bien ¿Con cuál? ¿Cómo que pepepepepepe? Ahora mire Dice buenas tardes Hermosos Hermano Perdón Hermanos de la pausa Hermosos también Uy De hermanos a hermosos Hay mucha diferencia Claro que sí ¿Alguna vez han sufrido de Aerofobia? ¿Cómo sé si lo sufro? Eso es como cuando uno va al médico y le dicen Alérgico a no sé qué Pues la verdad yo no sé A la penicilina ¿Cómo está su triglobulina? Los triglicéridos Es que no me han hecho exámenes para saber Si soy alérgica a algún medicamento Aplícalo Ahí sí me doy cuenta Yo me subí al Icaro, estaba embarazada Pero todavía no tenía No sabía todavía que estaba embarazada Pero ya tenía como dos meses El bebé sabía Imagínese la visión El niño y yo allá en el Icaro Feliz O los que íbamos a comprar carro Bueno, en fin Entonces podemos Delson, ¿cómo estás? Ay, espérame un tico, Eriquita Que es que se me enredó aquí una chancleta Un momento, espérame La chancleta El gorrito, la chancleta, la pijama El tema de hoy En estos días me puse a pensar En las tarjetas de Navidad Unos minutos más tarde Pienso que también Esa generación de los 50 O la generación Bueno, las generaciones que han pasado También son responsables de las anteriores Y nosotros somos buenos Somos expertos para empezar un tema Y terminar con otro Y seguir con otro O sea, a mí eso es lo que me gusta de la pausa Que empezamos un tema Y nosotros, mire, lo llevamos así como Cuando un predicador está Como un sancocho No, el predicador Bosquejas Y sí, va de introducción Primer punto Así somos nosotros, ¿no? Somos expertos En manejar varios temas No, el quesito de ese holandés Que la primera vez que me regalaron ese queso Yo no sabía cómo se comía eso Me comí esa La pasta esa roja La cobertura Todo O sea, se comió él La cobertura roja La cera Porque eso suena a cera ¿Estás serio? Pero creo que será buena como para la digestión Magister de desviar temas Ahí está Listo Yo no escucho nada No, pero no Esa es música No, pero es música del sonido No, pero es que es la música de nada Pero que arrastramos No, de eso Pero que está haciendo Ya, está bien Dice alguien Hola, ¿tiene algún trabajo para mí? ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si eso es lo que necesito ¡Fuera! 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 Mire, otra vez O sea La persona está entrevistando a alguien Para el trabajo No, pues eso es lo que necesito O sea Son chistes sanos Ya siéntese señora, por favor Uy Mejor dicho Pero mejor dicho Pero ¿por qué no me dijo de la corbata? Del corbatín O sea Como así Deberías llamarte Bob Elegante Yo sí creo que la temperatura Usted dice que está que a Me dice aquí que a 31 grados Pero 31 grados Bueno Ah, pero no ¿Cómo que 31 grados? No, no No creo Eso es lo que me dice aquí el computador No, no, no Yo sí parezco Esper un camarón Martín quedó durmiendo Verá que está orando Y se le pasan a uno Y yo ok Entonces Ahí me cuesta En serio Ahí me cuesta Una cosa que de verdad A mí me Me quita la paz Me molesta Sobremanera Es que me desvíen los temas En la pausa Magister De desviar temas Un gato patas arriba Defendiéndose A ver ¿Cómo haría usted? A ver Haga Me tocó Jingle bell Jingle bell Jingle bell ¿Tu nombre? Margarita Copp ¿Nathalie? Margarita Copp Uy, eso ya sé Es el viejo Yankee A ver Ahí que no Eso en la cámara Está saliendo usted toda Piñeotra vez este señor Que me lo retiren Por ahí, por favor Dando de regalo Un Bonito calendario No, pero diga así Mire Un bonito calendario Un Bonito calendario Bonito calendario Por esto Uy Él tiene muy buenas gafas Que nos lea Parte de una de esas Reflexiones Del libro Pilduritos y grajitas Pilduritos y grajitas No, no, no En la reflexión Un pedacito de la reflexión Necesito mis lentes De verdad Pilduritos y grajitas Pilduritos y grajitas Nada 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 No, usted no puede salir Si usted no No me muestra La autorización Para sacar Candelario No Perdón, los calendarios Este señor Mire, eso A ver A ver No Sí, sí Eso Ok Eso, eso Eso Dice Dice que aquí está La natilla Con los buñuelos Y preciso sale Carlos y Víctor Sí Eso, eso Recibe Eso Eso ahí Que nos dejen un mensaje de voz En el Whatsapp 311-830-4160 Entonces este señor Algo bien importante con la Biblia Dice ¿Cómo se llama el esposo de Erika? ¿Cómo se llama el esposo de nuestra compañera Erika? Juan de Jesús Juan de Jesús Bueno A ver, a ver ¿Qué pasó? Todo lo que está diciendo está quedando al aire y grabado ¡Ay, no! ¡En, en, en! Otro, otro ¡Den, en! Eso, otro buñuelazo Muy bien Tengo un deseo de saber Si tiene Esta misora tiene una iglesia La iglesia somos todos ¡Gloria a Dios! Los ahorros van Colombia Cuenta en la vivienda Cuatro, cincuenta y siete Ocho mil Setenta y cuatro Cero, diecisiete Cuatro, cincuenta y siete Ocho mil Mira Aquí llegó Una salida de baño Y fuera de eso Pues para la hora de Dios Tengo ese mensajero ¿Sabes qué hora es? Hace veintiocho años Conocí el Evangelio Y estoy muy Mire, ya el señor está nervioso Que lo ve ahí ¡Ah! Ayudemos a este Gordiflón Y Para que no Que no nos involucráramos En lo que estaba sucediendo Ahí A la media cuadra Tenemos un grupo de jóvenes Muy activos Papá no siempre Tengo que acordarme A sentarme donde le hice Juan David Y a todo este ramillete De jóvenes A estos jóvenes Miren a estos jóvenes De nuevo continente Gracias La vista baby